La Corte Constitucional del Ecuador resolvió el pasado 15 de diciembre a través de una sentencia a la constitucionalidad de que se reconozca que los adolescentes a partir de los 14 años tienen la capacidad de consentir una relación sexual. Para el especialista en Derecho Patricio Valdivieso, la resolución buscaría parar algunos tipos de abusos, pero quizá también puede ser un arma de doble filo. En algunos abusarán de esta sentencia para dejar algunos delitos en la impunidad, en otros casos se intentará en base a la misma sentencia presionar a algún muchacho o muchacha que llegó a tener este tipo de relaciones. No es netamente constitucional, no es netamente legal, porque son pocos los casos que realmente se ventilan en la justicia. El profesional asegura que más allá de las leyes y sentencias, se trata de un tema que corresponde a los padres de familia asumirlo con la formación de valores primarios dentro del hogar, ya que se vive otros tiempos en el que muchos adolescentes quizá ya tomaron esta decisión sin sentencia alguna. Muchos de los jóvenes tienen relaciones, tienen sexo sin necesidad de llegar al matrimonio, sin necesidad de tener una convivencia. Por lo tanto, eso deberíamos tratarlo de otra manera. Y lo primario que debemos conducir es a un diálogo dentro de la familia. Somos los padres los obligados a formar a nuestros hijos. A nivel nacional existen aproximadamente 280 adolescentes privados de su libertad por el delito de violación, entre los cuales estarían incluidos adolescentes que afirman haber mantenido relaciones sexuales consentidas. De allí nace esta decisión de la Corte Constitucional. Con cámara de Patricio Villano para Sur Noticias, Marisela Torres.